La verdad es que esto es increíble. Increíble... Increíble魔as... Increíble. Es increíble JASON! Increíble. Sencillamente increíble. Lo hicimos! Prima destino a Italia. El primer destino de Italia, ¿estamos preparados? We are ready Vamos directamente al Coliseo ¡Vamos para allá! Estoy por grabar una videoreacción, ¿vale? Antón, de cómo se toma el despegue, ¿vale? Porque Antón es de despegue, es complicado Aquí estamos en el Coliseo Se supone que esto es la arena Hay muy chaval, ¿no? Echarle un vistazo Acabámonos de aquí Vais a alucinar con este paisaje Es que se ve absolutamente todo Vamos a despedirnos del Coliseo un poquito Y a decir adiós Increíble Tengo que decir que me encanta Roma ¿Vale? O sea, mirad qué colores y qué... No sé Realmente es precioso Se acabó el día en Roma Nos vamos a... A dormir Y nada Nos vemos Mañana En Jordania Buenas noches Bueno, pues ya estamos en Jordania, ¿vale? Y ahora nos esperan 200 kilómetros hasta Petra En esta furgoneta de aquí Ya tenemos puesto el pijama Mañana vamos a ver la maravilla de Petra Así que... A dormir un poco Y hasta mañana ¿Pero qué? Ah no Que eso es más tarde Estamos yendo hacia las ruinas de Petra Y tenemos un kilómetro andando A esto no le tienes miedo, ¿eh? Al avión sí, 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 a esto Estamos ahora mismo en lo que viene siendo la entrada hacia Petra Que es como una grieta enorme Y este camino lleva directamente a... A la maravilla Que tiene que estar al final Es en mitad de una piedra Sin más Es increíble Y aquí estamos encima de un camello Encima de un camello Delante de Petra La segunda maravilla La segunda maravilla 2 de 7 Estamos en la India No sé si escucháis los pititos Pero es constantemente la gente pitando un tráfico... Brutal Es una locura Bueno, aquí tenemos a Dante que se ha sobao Otra vez Bueno, pues os voy a contar la historia del Taj Mahal Así que nada Mañana ya sí que sí China Que es la que llevo esperando mucho tiempo Y... Nada, a ver qué tal A ver si me impresiona tanto como... Como las ganas que tengo de verla Vamos para allá Bueno, chicos, estamos en el aeropuerto de Hong Kong Y ahora... Pillamos un avión para Beijing Y ya Por fin, pisaremos tierras chinas Es una cámara Vamos a subir ahora en el telesilla Para la gran muralla china Allá arriba ya está la muralla ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! La verdad que... Venir a un sitio que solo has visto en... En la tele, en películas... Y de repente... Estar... Aquí dentro... Es... Es... Es que mirad qué vistas... Ya nos vamos... ¡Adiós! ¡Chichinichan! ¡Chinichin! ¡Chinichin! ¡Chinichan! ¡Chichinichan! 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 Estamos en Cancún ahora mismo Hemos pasado 13 horas de vuelo de China a Dallas 3 horas desde Dallas a Cancún Y luego 2 horas en una furgonetilla Menudo país tenéis Me estoy enamorando de México Aunque hay bichos muy grandes Bueno chicos, no quiero mirar Pero estamos delante del Chichinichan Me he impresionado Tanto la historia como la maravilla Nada más que decir Increíble He pasado el mejor cumpleaños de mi vida Dando la vuelta al mundo Y en un país tan maravilloso como México México, te llevo en el puto corazón Muchas gracias Chao Después de casi quedarme sin aliento Subiendo las escaleras para subir al Machu Picchu Aquí está Y ahora quieren que subamos a esta montaña de aquí Guachupichu Guaynapichu Guaynapichu Aquí tenemos el pueblo, lo dejamos a las espaldas Vamos a subir Esto chicos Es muy complicado O sea, no sé si veis Todo lo que estamos subiendo Pero es muy complicado Es la única maravilla realmente En la que hemos podido Entrar y estar dentro De lo que es la maravilla Y es sin duda preciosa Chicos, ya estamos en Brasil Vamos a ver la última maravilla El último reto de este viaje Así que El Cristo está ahí arriba Vamos a ir Chicos ¡El Cristo! ¡Había que lo conseguiríamos! Lo hemos conseguido chicos Tanto esfuerzo Para tenerlo Aquí Madre mía Diez días De duro viaje Para tenerlo aquí Lo conseguí Sencillamente increíble Lo hicimos a Antonio Lo hicimos Y no hemos No hemos podido evitar las lágrimas Dante y yo Porque es que Es que es sencillamente impresionante Lo que llevamos Viajando Y Es sencillamente increíble Y tener Terminar ya todo Con esto aquí Es sencillamente increíble Gracias Gracias Por permitirme cumplir este sueño Un beso no, ¿ok? Yee-haw